Tu, tu, mi mejor amiga La que siempre estaba en todos mis sueños y mis fantasías Tu, 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 la que más quería La que me borraba el dolor y tristeza con una sonrisa Has cambiado tanto que ya no te aguanto Tu no eres la misma de la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tu no eres la misma de la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Tu, 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 la que más quería La que me borraba el dolor y tristeza con una sonrisa Has cambiado tanto que ya no te aguanto Tu no eres la misma de la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tu no eres la misma de la que yo me enamoré Y aunque digas que me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Que ya no te aguanto Gracias por ver el video.